La constitución protege al trabajador cuando le concede su derecho de estar aglutinado en un gremio sindical, que es este caso es el nuestro, pues ahí tenemos que participar con ellos. Solo depende de que el trabajador lo manifieste en el momento que se sienta afectado para que nosotros inmediatamente estemos intercediendo a su favor. No se trata de posturas, no se trata de opiniones, yo creo que en este sentido el propio secretario ha dado sus puntos de vista, ahora sí que la postura de él como persona interesada, como persona afectada en su defecto, igual que el otro compañero. Creo que en ese sentido todo lo que ocurra en una sociedad, y una sociedad como la nuestra, como toda sociedad, se rige por normas. Entonces allá están las instancias donde esto se debe desahogar, no dependería de una opinión o de otra. Con que se desahogue, con que se acuda a la instancia correspondiente, allá se estaría desahogando. Definitivamente para eso está esta sociedad con sus normas. Es parte del SINTE, sí, efectivamente es parte del SINTE, sindicalizado, desagremiado. Pero se desarrolla en una área administrativa, ¿no? Él es parte del personal de la Secretaría de Educación, del SEDUC, SEDUC, sí, allá es donde él trabaja. La Autoridad Educativa informó al sindicato de que había un proceso laboral de por medio, allá es donde estamos nosotros, o donde estaríamos, ¿sí? También ustedes saben que en la sección 4 tenemos nosotros un colegiado, una secretaría. Tenemos a la licenciada Socorrita Ordóñez participando en el aspecto jurídico. Ella recibió, igual que en la secretaría recibimos el comunicado, pero del asunto laboral estrictamente, no de otros demás. ¿Qué le daba a él en el asunto laboral? Es una afectación que se le está haciendo a él, así lo aduce, así lo presenta. Pero bueno, él a la vez me entera de parte de la licenciada Socorrita Ordóñez Villamil, que tiene a su propio abogado. En ese sentido, nosotros ya como sindicato hemos abierto la posibilidad de atención, posibilidad real de atención, pero es una decisión que él comunicó a la licenciada Socorrita Ordóñez Villamil, y por ese conducto llegó conmigo. Es laboral donde participamos nosotros. ¡Gracias!